Un grupo de aspirantes a la presidencia de la República ha dicho que se opone a nuevos impuestos. Esa promesa es engañosa cuando nos fijamos en sus planes de gobierno. Linet Saborío, Rodolfo Hernández, Eliezer Feinzeit, Rodolfo Pisa, José María Villalta, José María Figueres y Rodrigo Chávez respondieron en contra cuando se les preguntó si están a favor o en contra de la creación de nuevos impuestos en un conversatorio que organizó la ULACID a finales de noviembre. El primer tema que queremos saber cuál es su posición es sobre la creación de nuevos impuestos. Totalmente en contra. En contra de la respuesta definitiva. En contra. En contra. En contra. Es unánime, estamos todos en contra. Digerir esa promesa tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Porque la afirmación puede ser cierta si la tomamos de forma estrictamente literal. Es decir, las candidaturas no planean crear leyes de nuevos impuestos. Eso sí, la promesa se vuelve engañosa porque algunas políticas impulsadas por cada bandera implican en mayor o menor medida un cambio en la carga tributaria. Las diferencias saltan a la vista con los planes de gobierno de cada partido. Cada bandera formula propuestas distintas sobre cuáles beneficios fiscales se deben mantener y cuáles sectores contribuyentes deben soportar nuevas cargas. El programa del Frente Amplio, por ejemplo, es el que contiene más propuestas de aumento tributario, especialmente hacia grandes empresas. La vocería Frente Amplista justificó que ninguno de estos cambios implicaría la creación de nuevos impuestos, sino la modificación de los existentes. O veamos el caso de Liberación Nacional. José María Figueres también dijo estar en contra de nuevos impuestos, pero su plan de gobierno expresa la necesidad de una reforma impositiva y se muestra a favor de un impuesto de renta mundial con un mínimo de 15%. Linet Saborivo, de la Unidad Social Cristiana, aseguró estar en contra de nuevos tributos, pero ojo a que al mismo tiempo ella ha mostrado su apoyo al avance en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este incluye la creación de la renta global, así como la disminución de la base exonerada para los ingresos. El candidato a vicepresidente social cristiano también afirmó al Diario de la Nación que la fórmula presidencial apoya tasar los premios de la lotería. La revisión de las propuestas tributarias de las siete candidaturas que participaron en el conversatorio de la ULACID está en nuestro sitio web en doblecheck.cr. En general, queda claro que la oposición a nuevos impuestos no es lo mismo a oponerse a nuevas cargas. Un nuevo impuesto, la ampliación de la base de un tributo existente o la eliminación de una exoneración son equivalentes en términos prácticos porque se están creando nuevas cargas. Así lo indicaron especialistas en materia tributaria a doblecheck. Prestemos atención a las promesas que suenan demasiado bonitas. La letra pequeña puede darnos una imagen más realista. La letra pequeña puede darnos una imagen más realista.